Música Buenas a todos y bienvenidos una semana más a este pequeño espacio en el que repasaremos la incidencia de la inmigración ilegal en nuestro país. Os agradezco enormemente vuestros comentarios en estas pasadas semanas y que de nuevo pues estáis por aquí para seguirme en esta sección. Entrando un poco en materia ya. Hace escasamente dos días el Ministerio del Interior entregaba un nuevo balance sobre las llegadas registradas a nuestro país. Un total de 7.744 inmigrantes ilegales han llegado a España desde el 1 de enero de 2020. De esos 7.744 inmigrantes irregulares, 2.545 han entrado desde el pasado 15 de marzo. O lo que es lo mismo, más de 2.500 inmigrantes ilegales han llegado a nuestras costas a pesar del estado de alarma. Las cifras más alarmantes las encontramos quizás en Canarias, donde las llegadas siguen en un aumento exponencial de más del 500%. De 396 inmigrantes llegados en 2019 se ha pasado a recibir 2.600 irregulares. Las llegadas a nuestro país se siguen sucediendo y lo que es peor, la llegada de inmigrantes contagiados a España ya no es algo que pueda catalogarse como un caso aislado. El 30 de marzo, de 70 inmigrantes ilegales llegados a Almería, 7 resultaron positivos. 19 de mayo, de 35 inmigrantes llegados a Mogán, Canarias, 3 resultaron positivos y motivaron el aislamiento de un total de 70 agentes de la Policía Nacional. 26 de mayo, de nuevo en Canarias. De 86 inmigrantes llegados a las islas, un total de 3 dieron positivo. Nos vamos al 29 de mayo. Jusapol emite un comunicado. Un agente de la Policía Nacional resulta contagiado a raíz de estar en contacto con inmigrantes positivos llegados a Almería. 4 de junio, el consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía admite, en sede parlamentaria, que el volumen de inmigrantes positivos por coronavirus que están llegando a costas andaluzas es, dicho por él, bastante alto. Pero el volumen de positivos de PCR que están llegando a nivel de las pateras es bastante alto. 17 de junio, 14 de los 39 llegados a Fuerteventura resultan también contagiados. Y esta, pues es la lamentable realidad, ¿no? Un país en estado de alarma, turistas que tendrán que ser sometidos a controles sanitarios y por otro lado, pues tenemos inmigrantes ilegales que llegan a nuestro país en muchas ocasiones, incluso sin ser interceptados, ¿no? Y lo que es más grave aún, siendo portadores de un virus que ha tenido confinada a toda la población. ¿Alguien me lo podría explicar? Porque yo no termino de entenderlo. Bueno, tras este necesario preámbulo, entremos en materia. Y es que hoy, pues, estoy por aquí para hablaros de un asunto que también, pues, está sufriendo numerosos problemas a nuestro país. Los menores extranjeros no acompañados, más comúnmente denominados menas. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, del 2019, a fecha 31 de diciembre de 2018, figuran inscritos un total de 13.796 menas bajo la tutela y acogimiento de las administraciones públicas. Un incremento de un 115% con respecto a 2017. La mayoría se encuentran tutelados por la Junta de Andalucía, unos 6.200. Le sigue Cataluña, con unos 1.800. Melilla, con más de 1.300 tutelados. Y en cuarto lugar, pues, se encuentra el País Vasco, donde existen casi 1.000, unos 990 menores tutelados. El resto, pues, se encuentran en mayor o menor medida en régimen de acogimiento, pues, en otros puntos de la geografía española. La propia Fiscalía, ¿no? La propia Fiscalía General del Estado, en su memoria breve, llega a calificar el aumento de la llegada de menas como una alerta máxima. Alerta máxima es lo que pone la propia Fiscalía ante los 7.026 llegados en 2018, lo cual supone un incremento de un 200% de la llegada registrada en 2017. Y es que es una realidad. La llegada de menas a España, pues, ha aumentado de forma exponencial en los últimos años. El aumento de llegada con respecto a 2017 ha sido de un 200%. Pero si tomamos los datos de 2014, cuando llegaron 223, el incremento ha sido de más de un 3.000%. Y basta el gráfico de la propia memoria de la Fiscalía General del Estado para darse cuenta de que el aumento de llegada sólo tiende a un evidente, ¿no? E innegable efecto llamada. Pero claro, dirán que todo esto, pues, es producto de nuestra imaginación y que vemos fantasmas donde no los hay. Pero vamos, véanlo ustedes mismos en el gráfico de la propia Fiscalía General del Estado. Un total de 13.796 menas tutelados, que si tomamos las cifras que arrojaba en su día el juez de menores de Granada, Emilio Calatallud, que llegó a confirmar que cada mena, pues, supone un gasto de 7.200 euros al mes, pues, podríamos estar hablando tranquilamente de más de mil millones de euros anuales al erario público, le supone, ¿no? Hagan sus cuentas y lo verán, lo verán ustedes mismos. Todo esto, pues, atendiendo a gastos comunes. Nada sabemos de lo que pueda existir tras toda la serie de diligencias que se pueden llegar a practicar en torno a estos menores. Pues, como bien arroja también la propia memoria de la Fiscalía General del Estado, la incoación de diligencias procesales de determinación de edad, pues, ha alcanzado la cifra de 12.152 diligencias en 2018, que lo cual representa ya, pues, un aumento de más del doble con respecto a las incoadas en 2017 y suponiendo casi seis veces más con respecto a los expedientes tramitados en 2016. Cádiz, ¿no? Algeciras, Cádiz Capital y Jerez, pues, concentra el mayor número de diligencias realizadas en España, según la memoria de la Fiscalía General del Estado, con 4.113 diligencias y han prevalecido, pues, los resultados de la mayoría de edad. En Málaga, con un 69,45% y Granada con un 66,84%, prácticamente un 70% de estos supuestos menores mentían en su edad. Así es, en las provincias de Málaga y Granada, pues, estos menores resultaban no ser tan menores. Pero claro, ¿qué más nos está suponiendo la llegada, ¿no?, de estos menores a España? Pues, alto y claro, numerosos problemas de convivencia. Ya lo vimos el pasado verano en Barcelona, lo veremos también durante este verano y cada vez más. Los vecinos de estos barrios, ¿no?, donde se encuentran estos menores, pues, rechazan la presencia de estos centros. Un ejemplo reciente, pues, lo tenemos, sin ir más lejos, en Madrid. Los vecinos de Batán manifestaban hace unos días, pues, su abtarco ante los recurrentes problemas ocasionados por estos menores. Que, como también reconociese el pasado 12 de junio el sindicato policial SUB, pues, tres de cada cuatro menores detenidos en Madrid, pues, son menores. Y volviendo a Cataluña, que también es algo que ya reconocía el Departamento de Justicia de la Generalitat. Pues, en un informe del año pasado, de un total de 276 menores que habían cometido un delito considerado grave, principalmente, pues, robo con violencia, el 39% eran menas. Una barbaridad, pues, si tenemos en cuenta lo que suponen a niveles de población. Y es que, si nos vamos, por ejemplo, al País Vasco, ocurre más de lo mismo. Donde en Bilbao, y según los datos de las Fuerzas y Cuerpas de Seguridad del Estado, se calcula, pues, que cerca del 20% de los menas caen en la delincuencia y son responsables, ojo, del 90% de las denuncias por violación. Perdón. Volvemos, pues, a lo que citaba con anterioridad. Niveles de población. Y es que, según los datos que repasábamos antes de la memoria de la Fiscalía General del Estado, en Bilbao, estos menores suponen aproximadamente un 4,5% de la población. De jóvenes de 14 a 17 años. Y son responsables, ¿no? Del 90% de las denuncias. Díganme ustedes si esto lo ven normal, porque yo no lo veo de ninguna de las formas, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo un poco en nuestro país. También ocurría, pues, ocurría el año pasado en Sevilla, ¿no? Después de que Rocío Monasterio, de Vox, visitase un centro, tras una serie de denuncias y una serie de manifestaciones que hubo de los vecinos para que ese centro no se instaurase allí, ¿no? Pues, Rocío Monasterio fue a visitar a aquellos vecinos, ¿no? Fue a oírles, sin suponer ningún tipo de desorden público, y atender las peticiones de estos vecinos. ¿Qué ocurrió? Que Teresa Rodríguez montó en cólera. Decía que, bueno, que Vox había ido allí a alentar el odio, ¿no? Hacia estos menores. Ya lo vimos, ya se vio, ¿no? El espectáculo tan lamentable que supusieron aquellas declaraciones de Teresa Rodríguez. Pero, ¿qué ocurrió? Meses después, un padre interpuso una denuncia, algo que trascendió a algunos medios de comunicación. Interpuso una denuncia porque algunos de estos menores, pues, habían intimidado a su hija. Así que, bueno, tampoco las quejas de estos vecinos iban muy mal encaminados. Y es que allá donde hay un centro de menas, por unas cosas o por otras, pues, existen problemas con estos menores. No terminan de integrarse en nuestra sociedad. O bien, son presos de la delincuencia por unos u otros motivos y terminan generando problemas. Terminan generando problemas a los vecinos de estos centros y terminan generando problemas a todo el conjunto de la sociedad española. Porque, como os he citado en algunos ejemplos, pues, estos problemas, ¿no?, cada vez son más frecuentes en numerosos puntos de España. Ya lo hemos visto en Madrid, lo hemos visto en Barcelona, lo estamos viendo en muchos puntos de Andalucía. Porque no olvidemos, ¿no?, que Andalucía es el lugar donde más tutelados existen, ¿no? La Junta de Andalucía, pues, como os he dicho con anterioridad, pues, tiene alrededor de los 6.200 menores, ¿no? Que, como también os decía con anterioridad, pues, si lo extrapolamos un poco a las cifras que arrojaba Emilio Catalán de Atalú, pues, puede suponerle, ¿no?, a las arcas andaluzas, pues, más de 500 millones de euros. Únicamente, como he dicho, si tenemos en cuenta, pues, lo que son gastos comunes, ¿no? La manutención, la comida, sin tener en cuenta nada más. Y, bueno, y en Cataluña también, como ya hemos sabido en su día, pues, además, ¿no?, tienen también, cuando dejan de estar tutelados, pues, existe también un subsidio superior a los 600 euros, a los que pueden acceder siempre y cuando estén sujetos, pues, a una serie de programas, que, bueno, que habría que ver, ¿no?, hasta dónde llega el contenido de esos programas. A fin de cuentas, pues, ya es evidente, ¿no? Ya hemos pasado de aquellos casos aislados, ¿no?, a manifestaciones vecinales, ¿no?, vecinos que piden el apoyo de algunos grupos políticos para denunciar lo que está ocurriendo, sanitarios, que tienen también algunos problemas en esos centros de menores. Yo no hace cuestión de año y medio, pues, ponía voz a una sanitaria que estaba en uno de estos centros de menores, pues, porque algunos de estos menas, pues, llegaban con patologías que ellos desconocían. Y, claro, es que hay ciertas enfermedades de la África subsahariana, ¿no?, y sobre todo de la África subsahariana, pues, hay ciertas enfermedades que simplemente los únicos médicos, ¿no?, los únicos profesionales sanitarios que quizás pueden hacer frente o pueden conocer más, pues, son aquellos profesionales que están un poco más especializados en lo que es la medicina tropical, ¿no? Y es un poco lo que me comentaba, lo que me comentaba esta profesional sanitaria, ¿no?, que muchos de estos menores, pues, llegaban con fiebre, ¿no?, o llegaban con algunas molestias y no sabían lo que ahora el problema, pues, es otro, ¿no?, y es el coronavirus y estas inmigrantes que ya tampoco son casos aislados, que están llegando a nuestras costas siendo portadoras del coronavirus. Pero, bueno, volviendo un poco a lo que os comentaba, pues, me comentaba, ¿no?, esta sanitaria, pues, que había compañeras, ¿no?, que estaban también en el centro, pues, que a lo mejor no tenían algunos problemas de salud y, bueno, y era un poco difícil, ¿no?, a realizar ciertas labores, pues, teniendo en cuenta, pues, que no conocían estas patologías a que correspondían, ¿no? Y, bueno, volviendo a los índices de conflictividad, pues, es una realidad, ¿no?, y cada vez más innegables, ya como sin ánimo, ¿no?, de ser repetitivo, pues, como decía, cada vez más vecinos están molestos, ¿no? Y, bueno, para hablar precisamente de todos los problemas derivados de la presencia de estos menores en algunas ciudades de España, pues, me acompaña hoy Mónica Lora, secretaria de Vox Barcelona y miembro del equipo local de Vox en Mataró, donde las últimas semanas, pues, están surgiendo una serie de conflictos vecinales, pues, a raíz de la presencia de un grupo de menores tutelados en este municipio. Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Buenas, Rubén. Es un placer coincidir contigo en este espacio tan necesario para denunciar las injusticias que se están viviendo en nuestro país. Y aquí estoy para aclararte y para explicarte la realidad que estamos viviendo aquí los vecinos de nuestra ciudad de Mataró. Entrando un poco en materia, pues, el pasado 31 de mayo, La Vanguardia publicaba un artículo en el que se nos venía a decir, pues, que vecinos de tu localidad de Mataró estaban organizando patrullas vecinales nocturnas a raíz de un pequeño grupo, ¿no?, de nueve menores tutelados, como he dicho anteriormente por la Generalitat, pues, hubiesen cometido ya, ¿no?, pues, hubiesen acumulado, pues, unos 70 robos, donde incluso el propio ayuntamiento, pues, advertía, ¿no?, ya de enfrentamiento violento. ¿Cuál es la realidad de esta situación? Mónica, ¿llega a ser realmente tan alarmante? Sí, Rubén, la realidad de esta situación es que vivimos con miedo. Los vecinos de Mataró vivimos realmente con miedo y no es la primera vez que lo digo. Sí que es cierto que ya existía la inseguridad en nuestra ciudad, pero estaba sobre todo focalizada en ciertas zonas de la ciudad y lo que hacía el ayuntamiento cuando salía algún caso era o bien taparlo o bien catalogarlo de caso aislado. Y, claro, ahora resulta que ya llevamos cientos y cientos de casos aislados. La realidad, a día de hoy, hoy mismo, es que la inseguridad se ha expandido absolutamente por todos los rincones de nuestra ciudad, donde los robos cada vez van en aumento, los robos a vecinos, y sobre todo lo que están intentando los delincuentes, pues, es buscar a personas vulnerables, como podrían ser, pues, personas mayores, mujeres embarazadas o, como hace dos días, pues, a un invidente que también lo robaron. Es que es gente que no tiene ningún tipo de piedad. Están saqueando negocios y las agresiones van en auge. Y, mira, tengo aquí apuntados unos datos que en los primeros meses de 2020 hemos tenido 278 robos violentos en domicilios y en establecimientos y 183 robos con violencia e intimidación. Y se han multiplicado por tres las agresiones sexuales. Y, en definitiva, yo creo que podemos hablar claro y podemos hablar de que tenemos auténticas mafias instaladas en nuestra ciudad. Porque hay que hablar claro. Y creo que la gente no debe tener miedo a hablar claro, porque es la verdad. Y la verdad solo tiene un camino. Y lo que me parece vergonzoso es que desde las administraciones públicas y, sobre todo, nuestros dirigentes políticos estén dando la espalda a estos problemas y estén dando la espalda a las víctimas, y en este caso, a los vecinos que están sufriendo la inseguridad creciente en nuestra ciudad. Me parece realmente lamentable. Después, por ejemplo, ahora comentabas, ¿no?, el tema de las patrullas ciudadanas, las patrullas vecinales. Entonces, imaginaros el hartazgo de estos vecinos que han tenido que acabar organizándose. Han tenido que acabar organizándose. No es que ellos quieran, es que se han visto con la obligación de organizarse para intentar tener unos barrios seguros y para proteger a su gente. Es que lo veo lo más normal. Y lo que ha hecho el ayuntamiento, en este caso, es dar la espalda. Pero es que no solo eso. Les ha dado la espalda, no les da ningún tipo de apoyo. También puedo entender, por un lado, entender, entre comillas, ¿no, Rubén? En este caso, que el ayuntamiento dé la espalda a estas patrullas vecinales porque si estuviera dando apoyo a estos vecinos que se están organizando, estaría reconociendo que en nuestra ciudad hay realmente un problema. Y esto al ayuntamiento y, en este caso, al Partido Socialista, pues no le interesa. No le interesa. Además, tampoco le interesa porque viven de espaldas y viven mirando hacia otro lado, sobre todo cuando los vecinos se quejan de que los intocables, y lo digo entre comillas, los intocables delincuentes, pueden ser extranjeros. Porque cuando se dice esto, saltan absolutamente todas las alarmas. Todas las alarmas. Y los tachan de racistas y xenófobos. Y esto no puede ser. Porque no es una cuestión ni de racismo ni de xenofobia. Es una cuestión de que se está denunciando la inseguridad creciente que se está viviendo en nuestra ciudad. Y, ojo, ya no solo en nuestra ciudad. Hace pocos días también están saliendo los medios de comunicación que también tenemos contacto con muchos vecinos del municipio de Premia de Mar. Que próximamente estaremos con ellos presencialmente. Que de aquí poco tendremos una reunión. Y, en definitiva, Rubén, que es una situación que es muy alarmante. Tú ya sabes, yo vivo en Mataró. Y realmente se vive con miedo. Se vive con miedo. Y nosotros, principalmente, lo que pedimos es que las administraciones no den la asfalda a los vecinos. Y, en este caso, a las víctimas. Y que utilicen, de una vez por todas, todas las herramientas que tienen, que las tienen, para restablecer, de una vez por todas, el orden en nuestra ciudad. Bueno, pues ya lo ven. No es que estemos inventando nada. Lo recogía hace una semana en La Vanguardia. Los vecinos ya están cansados. Han roto su silencio. No deparan en denunciar lo que a todas luces es un problema real. Un problema, ¿no? En el que estos germenas, pues, son protagonistas. Y no. Es algo llano, pues, como he dicho, innegable. Te agradezco enormemente que hayas sacado un hueco, Mónica, para contarme la realidad de lo que está sucediendo en tu localidad. Bueno, y espero, de verdad, ¿no?, que esto se solucione cuanto antes. Muchas gracias, Mónica. Y ya nos irás contando cómo evoluciona todo. Muchas gracias, Rubén. Gracias por darnos la oportunidad de poder denunciar en el programa lo que está sucediendo en nuestra ciudad y de lo que muchos vecinos son víctimas. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí peleando y, sobre todo, quiero repetir un mensaje. Que la gente no se calle, que alce la voz, que no tengan miedo, por favor, que la verdad solo tiene un camino. Un saludo a todos. Bueno, y nada, hasta aquí, pues, el programa de hoy. Ha sido un poco más breve que los anteriores, pero, bueno, este tema, el tema de los menores, pues, es algo, ¿no?, un asunto del que seguiremos su evolución, ¿no?, porque los problemas cada vez van a más. Y, bueno, y la semana que viene lo que os prometí, esta, ¿no?, que os invité a todos a que participaseis un poco en la elección del tema de esta semana, pues, a través de vuestros retuits y de vuestros comentarios habéis decidido que sea el tema de los menores, ¿no?, el tema de los menas. Y para la próxima semana, pues, si la actualidad, si la actualidad no nos hace cambiar un poco el asunto principal de debate, pues, hablaremos, ¿no?, sobre Open Arms y, bueno, todas las ONGs que suelen acudir al Mediterráneo Central y no voy a contar más y os emplazo a la próxima semana. Os avisaré a través de mis redes sociales. Estad atentos también a las redes sociales de Estado de Armas. Suscribiros al canal. Y, nada, que como empezaba, como empezaba este programa, pues, daros las gracias a todos por estar ahí. Sin vuestra gratitud, de verdad, que esto no tendría ningún tipo de sentido. Y, nada, muchas gracias y que tengáis todos una buena noche. ¡Gracias! 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 Negre denuncia que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo serán los contratos ahí. Curioso que encimen de toda la responsabilidad a San Carlos y Mariló Montero. ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo